Durante el pasado puente festivo se llevaron a cabo en la capital turística de Santander dos eventos deportivos de baloncesto, certamen que reunió a varios clubes de la región y algunos del país quienes mostraron su potencial en esta disciplina. Bueno, el evento del día domingo se trató de un intercambio de clubes donde vino Huebsa, vino Charalá, vino Barichara y participó el club de baloncesto delfines. Esto era más que todo un festival de básquetbol, en el cual, como decía hace un momento, participaron niños desde los 6 añitos hasta muchachos de 15 años. Tuvimos toda una jornada de baloncesto, se manejaron alrededor de 30 partidos en total. Pudimos dar una conclusión bastante alentadora ya que hubo bastante participación y los clubes se fueron, gracias a Dios, contentos con la actividad. La actividad el día lunes es un evento que se hizo ya en categorías mayores tratando de retomar el baloncesto en San Gil, ya que hace falta. Hacía muchos años no hacíamos torneos mayores. Y pues vino Charalá, vino El Socorro, nos acompañaron un equipo de profesoras acá de San Gil, un grupo de jóvenes que decidieron reunirse del colegio San Vicente de Paúl. ¡Qué pena! Participó el club de baloncesto delfines y estuvo un grupo de personas que madrugan acá en la mañana a jugar. Entonces mira cómo pudimos recoger a todas estas personas amantes del baloncesto y poder darle nuevamente un poquito de vida al baloncesto en San Gil. La práctica del baloncesto día a día acogen más seguidores en la región, quienes motivados por los torneos departamentales, nacionales e internacionales, llegan a interesarse por el deporte de las cestas. Bueno, gracias a Dios nosotros hemos logrado masificar de una forma importante el baloncesto. Ha crecido ya el auge también tanto en televisión, con el cuento de NBA, ahorita con el cuento de que tenemos la selección Colombia U16 en la ciudad de Bucaramanga. En Santander realmente ha crecido el baloncesto de una forma exponencial, ya que en la mayoría de las categorías somos campeones a nivel nacional. Ahorita que acaba de comenzar nuevamente la Copa Profesional, tenemos equipo de Bucaramanga que ya este fin de semana también comenzó a jugar. Y toda esa cantidad, todo ese mundo que nos acobija en ese momento de baloncesto ha hecho que los muchachos vayan creciendo en el adepto de ese juego. Y pues acá estamos mirando que bastantes personas se están interesando para la práctica de este maravilloso deporte. Estos eventos fueron realizados por el Club de Baloncesto Delfines con el apoyo de Linder San Gil. Gracias.